CaixaBank obtuvo un beneficio neto de 403 millones de euros en el primer trimestre del año. Es un 48% más que en el mismo periodo de 2016, gracias a la integración en las cuentas desde el pasado mes de febrero del Banco Portugués de Inversiones. El BPI aporta 50 millones al resultado, lo que ha ayudado a CaixaBank a superar las previsiones de los analistas, que descontaban un beneficio en el entorno de los 300 millones de euros. La incorporación del Banco Portugués ha impulsado el crecimiento del margen de interés de CaixaBank, que se ha situado a cierre del trimestre en 1.153 millones de euros, un 13 millones más, en tanto que los ingresos por comisiones han crecido un 20,3%, hasta alcanzar los 588 millones de euros. Por contra, el margen bruto se ha reducido un 1,5% y se ha situado en los 1.893 millones de euros. El de explotación ha caído un 13,8%, hasta los 792 millones de euros, debido principalmente a la menor generación de ingresos derivados de activos financieros y a la cartera de participadas, que contempla la venta del 2% del capital de BPI en BFA. En cuanto a los recursos totales de clientes del grupo, se han situado en los 338.000 millones de euros, con un aumento del 11,2% en 2017 gracias al Banco Portugués de Inversiones. Los créditos brutos han aumentado por su parte un 11,3% más, hasta situarse en los 228.000 millones de euros.